Tomando en cuenta el incremento de la incidencia de la diabetes entre los dominicanos, médicos, endocrinólogos, nutricionistas, diabetólogos y familiar, así como representantes de otras especialidades y de organizaciones sociales, llamaron al Senado de la República a conocer y aprobar el proyecto de ley de diabetes. En base a todas las necesidades que tienen los pacientes diabéticos, tanto los tipo 1 como tipo 2, y a los retos que se enfrentan. Entonces en el paciente tipo 1 y el tipo 2 también es muy importante la educación del paciente, al momento de recibir el diagnóstico cambia su estilo de vida, pero también la familia, el acompañante y el apoyo tanto emocional como la parte económica que van a necesitar para poder llevar esto a cabo. Nosotros como Sociedad Dominicana de Medicina Mundial estamos apoyando esta ley, porque esto nos va a asegurar que los pacientes tendrán sus medicamentos, tendrán promoción y prevención y tendremos pacientes diabéticos que no llegarán a la publicación. A través de la campaña Código Azul RD, los especialistas buscan concienciar a la población dominicana sobre la necesidad de apoyar el reclamo a los legisladores para que la ley de diabetes sea conocida en la legislatura que inicia el próximo 16 de agosto. No estamos inventando nada nuevo, estamos tomando las experiencias mundiales y latinoamericanas que han demostrado eficacia, donde a través de la ley se supera la voluntad de las autoridades del momento y se garantiza el acceso a la vida de la gente que vive con diabetes. Porque los padres pasamos mucho trabajo por los niños en esas situaciones. No puedo hablar mucho porque yo... En realidad, sí sería bueno que las autoridades apoyen esa ley. Según las estadísticas, el 13% de la población dominicana está afectada por diabetes. En Peros se estima que el 39% de los adultos con la enfermedad no está diagnosticado. Y entre los objetivos que contempla el proyecto de ley de diabetes está el dar apoyo emocional a los parientes de los pacientes. Además, incluye que los pacientes con diabetes reciban asistencia de rehabilitación. Martina Espinal, Noticentro.